Kelly, una mujer de 43 años, dice que su caballo aliyana fue la razón por la que se sintió obligada a ir al hospital a hacerse exámenes. Ella afirma que después de sufrir ataques epilépticos con frecuencia, su caballo comenzó a comportarse de una manera extraña cada vez que la mujer se acercaba. Finalmente, la mujer ingresó al hospital donde fue diagnosticada con un enorme tumor cerebral. Ella confesó que no comprendía por qué aliyana se acercaba y comenzaba a oler el lado derecho de su cabeza donde el tumor estaba creciendo. Después de su cirugía inicial para extirpar el tumor cerebral, Kelly sufrió un revés cuando su tumor regresó a los pocos meses, aunque afirma que su caballo es la mejor terapia que podría tener. Junto con mi esposo Kevin, ella me mantiene en marcha. Me da una razón para levantarme todas las mañanas. Kelly desafió todos los pronósticos de su neurocirujano cuando le informaron que existían altas probabilidades de que ella perdiera la capacidad de caminar y hablar. La mujer dice que su caballo se ha adaptado para ayudarla y que ahora se da cuenta de que ella fue la primera en entender lo que realmente le estaba pasando. Mis médicos me dijeron que sería un milagro si pudiera nuevamente montar a caballo, pero en realidad estaba de vuelta en la silla de montar después de solo siete meses. Tengo días buenos y días malos, pero cuando estoy con mi caballo me olvido de mi salud. Aliyana es mi mejor terapia, dijo la mujer. ¿Qué te ha parecido la historia de Kelly? Deja tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal.